Vamos a empezar con el gato que se estira en TRX. Este ejercicio es similar al gato que se estira en suelo, pero es mucho más potente. ¿Por qué? Gracias a la acción del aparato que nos permite trabajar en suspensión, gracias al TRX. El TRX lo que va a hacer es aumentar la fuerza de elongación sobre nuestra columna vertebral y además la va a ayudar a descansar del trabajo de sustentación del cuerpo, aligerando la fuerza de gravedad que actúa sobre nuestra espalda. Vamos a adoptar la posición inicial. Para empezar, solo tenemos que sujetar los dos puños del TRX con ambas manos. Poneos en una posición neutra, los hombros bajos, la espalda relajada, la barbilla recogida y el abdominal transverso ligeramente contraído. Avanzáis la posición de vuestros pies. Cuanto más adelante pongáis los pies, más fuerza aguantará vuestro cuerpo, más trabajo. Elegid una en la que estéis cómodos, no os cueste demasiado realizarla. Sentid la posición. Hombros bajos y atrasados, barbilla recogida, espalda neutra, sin forzar. Disfrutad la agradable sensación que produce el estiramiento provocado por nuestro peso, sujetando el TRX. Inhala profundamente para realizar una respiración completa y al exhalar, contrae el abdominal transverso fuertemente, llevando el ombligo hacia el interior. Seguimos exhalando mientras movemos la pelvis hacia atrás y dejamos que nuestro peso alargue la columna, llevando la barbilla hacia el pecho. Proyectamos los hombros hacia delante, aumentamos la curvatura de la zona dorsal de la espalda, inhalamos y realizamos el movimiento inverso. Voy a aligerar la carga moviendo mis pies hacia atrás. Inhalamos, respiración completa. Exhalamos, contraemos el abdominal transverso, ombligo hacia atrás, cadera hacia atrás. Dejamos que la columna se alargue, apoyando nuestro peso en un TRX. Alargamos los brazos, dejamos que los hombros choquen con las orejas, notamos el estiramiento. Exhalamos, mientras volvemos a la posición inicial, inhalando de nuevo. Contraemos el abdominal, cadera hacia atrás. Exhalamos, alargamos la columna con nuestro peso sobre el TRX, hombros a las orejas, inhalamos y volvemos a la posición inicial. Aumento la carga moviendo mis pies hacia delante. Inhalo, contraigo atrás. Exhalamos, respiro, estiro, calo, muevo la posición inicial. Inhalamos, exhalamos. Concentramos, concentramos el abdominal transverso, cadera hacia atrás. Hombros a las orejas. Mirada al ombligo. Inhalamos. Recuperamos la posición inicial. Damos un paso atrás para aligerar la palma. Damos un paso atrás para a la parte a la palla. Mantenemos un paso atrás de teléfono. Vamos a verlo en la que leвод o el primerave para al parecer. ¡Gracias! 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 Gato que se estira en TRX Un ejercicio extraordinario para mejorar la salud de vuestras paletas